Me llamo Hipatia. Fui la primera mujer matemática. Fui mutilada y asesinada. Soy Alice Guy Blasheu. Fui la primera persona que hizo una película narrativa. Me excluyeron y dieron el título a otro, como primer director. Sí, Catherine Switzer. Fui la primera mujer que corrió la maratón en 1967. En ese maratón me echaron. Me llamo Catalina Derauso. Fui la primera mujer travesti. Me vestía de hombre para poder hacer todo lo que no podía hacer como mujer. Cuando me condenaron al ser hombre, me rebelé diciendo que era mujer. Por ser 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 mujer.